Muy buenas a todos, bienvenidos al capítulo 3 de la serie con los unos. La decisión que tomamos antes con el personaje que teníamos aquí, pues nos ha dado tributos. Que viene siendo... Tan 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 tan... Más 5% a la tasa de impositividad de toda la facción durante 3 turnos. Nada, nada mal. Bueno, facción, vamos a ver que tenemos por aquí. Este ha muerto... ¡Sí! Bien. Vale. Nadie hay que poner aquí. Charatón. Ah, no, no es que haya muerto, es que era el mío. Sí, no, mal. O sea, nos han cambiado de sitio, no sé por qué. Es raro. Nos han cambiado de sitio. Aquí está Monsuk. Que, bueno, no sé si pone lo general, sinceramente. Nadie vale para general hoy en día. Solo tengo a estos dos, decentes. Pues nada. Mi nuevo general, creo que es este, creo que es Ruga. Sí, es Ruga, aquí lo pone, general. Y bueno, espero que sirva a la causa. Sirva bien. De momento, vamos a aumentar las lealtades del personal. Eh, tú no. Ala, te has muerto. Joder. Este era el Khan. Y claro que ha muerto. Ha jodido toda su opción. Convertirse en vasallo. Bien. No lo veo, no lo veo mal, la verdad. Vamos a poner a Monsuk. Todos, todos ahí. Vamos a poner a uno. Vamos a poner a Monsuk. Ok. Lo pondré a los demás. No vamos a ignorarlos a todos. Vamos a ver qué tal de defendido está Silis. Ah, muy sencillito. Muy, muy sencillito. Vamos a tocar a saquear. 600. No está mal 600. Y ahora vamos a solar. Buah, qué guapo está, eh. La verdad es que el efecto este está muy, muy, muy chulo. Muy currado. Yo creo que el tema sería irnos para el sur. Sí. Vamos a ir para el sur. Vale, tú. Estoy rebutando y demás. Mira, te vas a mover. Un poquito al menos. Venga ya. Tomar por saco. Yolo. Para adelante. Dando leches. Hola, virgen santa. Mira, estos lo van a saquear. Vamos hasta aquí. Y tú, pobre diablo, no te puedes mover. Bueno, sí, un poco. Venga, vente. Oye, el rey es genial. Se puede establecer donde le da la gana. Todos los turnos que quiera. Delato todo igual. Fua, es genial. Me cae bien. Me cae muy bien. Vamos a poner muchos lanceros. Que los lanceros me parece que son de lo mejorcito. Voy a tener 10 unidades de infantería y luego caballería. Ya me repartiré yo. Según vaya viendo. Pero sí, 10 infantes yo creo que van a ser muy rentables. Vamos a pasar turno ya. Y a ver. Ay, estos imperios, pobres diablos. Tienen que estar ya... Aronadados. De tanta gente que les invade, pobres. Me hagan hasta pena. Eh, tampoco tanto. Los voy a invadir yo. Venís a la guerra contra... Contra los alanos. Venga, 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 pase. Está muy lejos. Son guerras innecesarias. Abjasia. Espero que no me ataque. Joder, tío. En serio, no. No, 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 no. No quiero emprender este ejército. Es que hasta que prepare bien los ejércitos voy a estar bastante jodido. Bien, no me han atacado. Genial. Uf. Puedo ir. Que además en marcha forzada tienes menos moral. O más fatiga. O los dos. No me acuerdo. Que lo han cambiado a este. Uf. Tutelaje. Tutelaje. Nombramiento como vasallo aceptado. Bien. Bueno, ahora el tema es que... Tú te mueves... O atacamos con todo. Atacamos con todo. Llegaremos con este. Nah, no llego. Nah, entonces paso. Vamos a sentarnos por esta zona. Que me gusta, la verdad. Me he cogido cariño. Bien. Los han puteado. What the fuck? Están como encima uno de otro. Esto es muy raro. Esto es muy, muy raro. Vamos a acampar aquí. Acampemos. Tranquilamente. Y tú también vas a acampar. Aunque prefiero que acampes un poco más adelante. Sinceramente. Ahí. A tiro del ejército principal. Lo demás. Otros tres. Y... No tenemos por cien. No tenemos excedente suficiente. Y aquí otros tres. Y tú... Corre que te las pelas. Hasta acá. Muy bien. Muy bien. Nos hemos librado de esa. Vamos a ver la familia. Que tenemos por aquí. Tutelaje y demás. A ver si sube así de nivel. Estaría bien. Estaría muy, muy bien. Bueno. Realmente ahora parece grande la familia. Pero tampoco es tan, tan grande. Va a tener que estar un par de turnos tranquilo. Porque no tenemos influencia prácticamente. Y la verdad es que se nota. Se nota bastante. Bastante. Bueno, pues yo creo que con diez unidades. Seis de lanceros. Cuatro de... De espadachines. Supongo. Y... Y luego todo de más. Caballería. Yo creo que podremos hacer maravillas. Además en vez de seis de arqueros a caballo. Voy a poner solo cuatro. Para atacar unidades... Concretas. Que vea yo. Que esté en buen sitio. Y luego seis... De bestias. De bestias. Y no sé si siquiera poner seis de lanceros. Cuatro de arqueros a pie. Cuatro de arqueros a caballo. Y luego caballería. De choque y demás. Ya veré. Ya veré. Voy a tener que hacer testeos. Ya os digo. Los primeros capítulos así de los unos. Va a ser probar cosillas y demás. Y luego ya cuando... Cuando deduzca. Cuando llegue a la conclusión de cuál es la mejor combinación para estos unos. Serán full. A eso. Ok. Nombramiento va a ser aceptado. Construcción completada. Más pastoreo. Muy bien. Y... Tú necesitas acampar, hijo mío. Tal que ya. Vamos a acampar con todos. Vamos a recuperar un poco las tropas. Que estamos un poquito. Joditos. Vamos a mejorar este. Vamos a conseguir dinero. Comercio no. Este no. Yota de artesanos. Yurtas. Ahí está. Bien. Más dinero. Lo necesitamos. Lo necesitamos completamente. Estamos reclutando mucha infantería. ¿Dónde hay infantería? ¿Cómo están los ejércitos? Seis. Seis. Nada. Bueno. Ya llegará su momento. Vamos a recuperar las tropas. Que tenemos a... Demasiados. Para mi gusto. Heridos. Y eso no está bien. No está nada bien. Hay que mejorar todo lo que se pueda la economía de estos campamentos. Para así poder empezar a sacar ejércitos como... Como posesos. Para eso también necesito saquear. Y a eso vamos. Para eso me estoy dirigiendo al sur. Pasé demasiado tiempo en el norte que no tendría que haber gastado ahí. Sinceramente. Pero bueno. Se aprenden esos pequeños errores. Y nada. Ahora vamos al sur. Y sin ningún problema. Tengo curiosidad. Quiero ver a mis aliados. A ver cómo lo están haciendo ahí en el sur. Estaban... En la ciudad. Pero yo no sé. Los otros están como acampados al lado. Los cuadros han sido destruidos. Muy bien. Muertando a infantil. Oh, mierda. Rugil ha muerto. Pobre. Pues no. No saben ni lo que están haciendo. ¿Queréis atacar la ciudad? Por Dios. Voy a coger a mi... A mi general. Al capi, capi. Del todo. Y... Vamos a... Atacar. A saco. Supongo que me ayudarán. Así que será una batalla divertida. Eh... A ver, nos tienen tropas. No es la pena. Estos tíos son igual que yo. Prácticamente. Son como una extensión de los unos. Y nada. Saquemos esto. Y un dinerillo extra. Nos viene muy bien. Seiscientos... Subimos el nivel. Perfecto. Nivel del ejército subiendo. Eso me gusta. Me gusta mucho. Frecuencia de ataque de proyectiles. Bien. Pero antes vamos a mejorar el movimiento en combate. De las unidades de caballería. Me parece muy importante. Muy, muy importante. Vamos a asombrar el territorio. Que no se diga. Por donde pasan los unos no crece la hierba. Bueno, ¿que te puedes mover ya o no? No, ¿verdad? Es que este territorio es muy grande. La animación tarda, por lo visto. Ahora ya está. Y bueno, ahora pues nada. Esperar aquí un tiempo. Y listo. Podría coger un par de mercenarios, pero... No me lo puedo permitir. Las cosas como son. Este ejército como está. Muy tocado. Vamos a irnos un poco para el sur. De todas maneras. Yeah. Maldito desgaste. ¡Vamos! 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 A ver, ¿algún edificio? ¡Nop! ¡Ninguno! Ok. Vamos a reducir ya los arqueros a caballo. Así ya gasto menos. Y... ¡Oye! Menos gasto. Más fuerza. Vale. Ya estamos cerca. Cerca. Cerca del sur. Vamos allá. Quiero saquear Roma. Mis principales objetivos con los unos son saquear Roma, saquear Constantinopla y de ahí a soñar. De ahí ya veremos. Pero bueno. Yo creo que Roma y Constantinopla están bien. Pero pues pasarlo bien. Y oye, si hay algún logro de saquear hasta no sé cuántas ciudades o algo así, lo miraré y habrá que cumplirlo. El tema es que me da un poquito de pena. Porque... A este paso no le voy a dejar nada a Tila. Estamos ya saqueando bastante, eh. Fuera coña. Oh, onda. Hablando de Tila. Se prepararon para la guerra. El mundo había caído en la oscuridad. La tierra se enfrió. Y el viento susurraba muerte. Y contemplé un caballo negro. Y quien lo montaba, sostenía una balanza en la mano. Y nació a Tila. Todos se inclinaron ante él. Pues sabían que destruiría la tierra. Y haría herder las montañas hasta los cimientos. Y nació a Tila. De la oscuridad y desesperación. Atila ha nacido. Oh, sí. Era un hombre nacido para conmocionar a los pueblos. A infundir pavor en todo el universo. Pues solo con su tremenda reputación conseguía aterrar a todos. En oriente, en las yermas llanuras escitas, muy lejos, ha nacido un niño en la familia Realuna. Un niño destinado a la grandeza, llamado Atila. Oh, sí. Bueno, Charatón. Sigue con su lealtad vacilante. Me está puteando bastante. Misiona sin nada. Desolación 2. Sobrevive hasta primavera de 420. Se han añadido nuevos objetivos de bonificación. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Antes de nada, vamos a corregir el problema de este hombre. No sé qué le pasa. Pero está tonto, ¿no? Lo siguiente. Eso del... Del... Anillo rojo. Supongo que es falta de lealtad. Y que puede resultar un problema serio. Así que... Miedo, miedo, miedo me da. Atila, el herdero. Voy a quitar a Atila. Y le voy a poner a este, me parece a mí. Atila no se va a enojar. Y este, en cambio, sí. Así que... ¿Por qué? ¿Por qué ponerlo? Vamos a esperar y ya está. Total. Acabará muriendo en combate. Todos lo sabemos. ¡Tú! Hora de moverse. Hora de moverse. Bastante. Joder, estamos más lejos de lo que querían. Me cago en la leche. Mierda, estamos muy lejos. Pero muy, muy lejos, ¿eh? Joder. Este creo que se puede mover hasta el límite sin problemas. Vale, no. Mierda. Nunca hasta el límite. Nunca hasta el jodido límite. Guerreros a caballo 1. Guerreros a caballo 1. Estos que son los... Estos son los arqueros. Sí, estos son los arqueros que no tienen el rollo de huir. Voy a tener 4 de estos y no voy a poner ninguno de estos. Creo que lo voy a hacer así. Eso me gusta más. Me gusta bastante, bastante más. A tomar por saco. Ahora, así esos pudris. Quiero mejorar los tiers ya de una maldita vez. Que no me gustan. No me gustan esos. Son muy, muy malos. Vale. Cuatro. Guerreros a caballo 1. Bien. Oye, tú, ponte en modo ahí. A ganar dinero. Y tú... Necesitamos... Infantería con este. Ok. Pasemos turno. El caso es que ahora... 20 años o así, más o menos. 20 turnos creo que tengo que esperar. Según ponía ahí, me daban ya un dinero extra. Que nunca está de menos. Y cuando nazca Tila... Uff. Me voy a volver crazy. El problema es que voy a tener mucho miedo de que me muera Tila. Voy a tener que... Llevar todos los tres ejércitos siempre con él. Para estar tranquilo. No voy a separarlo nunca. De la fuerza principal. No voy a ser. Nunca te puedes fiar. Nunca te puedes fiar. Bien. Atacaré a este que está en Crimea. O no. Es que igual está un poco lejos, para mi gusto. Onda, míralos. Por fin. Trayendo tropas. De verdad. Me caen bien. Me caen muy bien. Me hice bien en aliarme con ellos. Fación destruida. Y a Cigos. ¿Una novia digna? Hombre, no está mal. Pero es que hay mejores. Vamos a intervenir. Y lealtad de tres. Bien. Este ya está bastante leal. Seis. No está nada mal. Vamos a garantizar otra vez la lealtad. Y con eso llegará más o menos. Munzuk es el padre de Atila. Aunque aquí no lo pone. Porque prefieren que vaya por un evento. Para que así Atila salga siempre. Pero bueno. Ya os lo digo yo. ¿Vale? Munzuk era el padre de Atila. Bueno. Es que ciudad. Uf. No. Vamos a pasar. Vamos a pasar de esa. Tal que ya. Vamos a ponernos aquí. Vamos a atacar a Olvia. A ver. Edificio. Estos turnos. Este puede resultar bastante. Vamos a ver. Tú. Tú. Ahí Necesitamos Uno menos de estos Y más de lo demás Es que son muy buenos Es que me sirven de todo Porque tienen mierda armadura Estos tienen más armadura que estos Estás tonto Esto no tiene sentido alguno O sea, estos tíos tienen más armadura Que estos tíos que están blindados Comparado con estos tíos Tienes que estar de maldita broma Bueno, en fin Lo que tengo que ver Vamos a sustituir luego A uno de esos Para ponerlo aquí No, este está con cuatro Mierda Bueno, pues No sé Ni idea Aquí Vamos a poner aquí Vamos a poner uno Se hagan o trescientos Oh dios Voy a estar en negativo En este turno ya Me cago en diez Voy a tener que saquear Olvia tal que ya Fuera coñas A ver ¿Esta horda dónde se va a ir? Tu curiosidad A ver si se va a lo este conmigo Estaría cojonudo En vez de tres ejércitos Cinco tío Bueno, tres ejércitos Realmente yo tengo dos ejércitos Con suerte Ahí los van Campeones Espera Fueron Se vinieron No sé si Saquearon Y todo Estoy por poner Lo de seguir A la gente Control Menos cuatro Complicaciones Me cago en diez Con las complicaciones Ahora tenemos Un problema serio Un problema Un problema Un problema Un papa Se vinieron Ah, no tiene influencia Falta un poco Tienes que morir, hijo mío Me parece a mí que tienes que morir Vas a ser un coñazo Sí, me han sacado de Olvia Ah, un 10 Olvia ha sido asolado Y no veo un ejército aquí No veo un ejército aquí Vamos a intentar hacer algo Oh, interesante ¿Dónde manda este señor? Venga, más solo este Este tío se las vale él solo No necesita mucha ayuda Estos sitios son más fértiles Oh, se nota, se nota Me gusta El tema es que voy a tener que esperar Dos turnos aquí En Que son eso Y eso la verdad es que No me agrada demasiado Pero bueno Vamos a acabar este capítulo aquí Espero que os haya gustado Bueno, ya sabéis Dadle un buen like si es así Y nos vemos en el siguiente